Muy buenas a todos y buenas a todos y aquí estáis un nuevo vídeo, como está bien chicos, estamos en el vlog del ascenso a primera del Getafe Vale chicos, tenía una pequeña intro grabada antes, el día de antes de empezar el partido pero lo he ido a editar y bueno pues Diversos problemas han ocurrido y estoy grabando a posterior, y si, el Getafe es de primera, a toda la gente que le jode que dice que no se llena el campo Toma, ahora mismo en el vlog vais a ver como se llenó el campo, como se llenó las últimas jornadas, he ido a ver las últimas 4 jornadas de liga en casa El partido contra el Huesca y este partido y el campo ha estado casi siempre lleno, pero bueno, eso no es plan Vais a ver vídeos, vais a ver algunos iguales, se ve un poquito mal, vale, porque yo estaba en el fondo norte arriba del todo Entonces no se puede grabar todo de puta madre, tengo la suerte de que grabé el primer gol, después ya no puedo grabar El tercer gol me pilló comprando y ni lo vi, simplemente vais a ver que me pongo a grabar y como un puto loco grabando a los reflejos a vídeo a comprar Y me lo perdí, pero bueno, y súper contento de aquí dar las gracias a Fito, un compañero del nivel 2 del curso entrado que me estoy sacando Que me dejó la entrada, tío, y sin él no había podido vivirlo Cuando acabó el partido conseguí saltar al campo y todo, estuve por ahí con mi hermano y demás Y la verdad es que fue increíble, luego la fiesta y demás No sé, súper agradecido de esto, el año que viene me haré suerte del Getafe y espero que por lo menos se consiga el objetivo de mantenerse en primera Seguramente grabe también algo, y sin más chicos, os dejo con el blog, ya os digo, está grabado de te a tomar por culo Entonces habrá cosas que se vean mal, igual, pero bueno, eso es todo, ¿vale? Decir que hay un momento en el que el audio se va al principio, ahora del blog Y yo digo la porre, digo que van a quedar 3-1 Y un compañero mío de clase hace un montón de años también dice que van a quedar 3-1 No apostamos a ese partido y ya acertamos, pero bueno, no pasa nada Ahora sí, sin enrollarme más, os dejo con el blog, espero que os guste, por favor 25 likes yo creo que estará bastante bien Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, adiós A ver, papi, ¿quién va a ganar el juego? Vamos a poner la foto 2-0 o 1-1 1-1, esta la puta Aquí te puedo ganar Estamos ya aquí en el campo ¿Cómo van a quedar, Sergio? Eh, uff, 3-1 3-1, 3-1, yo lo veo, eh Ya 1-1 Si quieres 1-1 te pego ¡Ajude, ajudea, ajudea En la puerta, Michel Crayeros aquí en esta月, quiero favor ¡Gracias somos 5-1 ¡Gracias somos 5-1 ¡Aguen los joven! ¡Aguen los joven! ¡Aguen los joven! ¡Molida! ¡Cierto! ¡Luz! ¡Molida! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y no, no, no! ¡No, no, no!